Siempre es bueno ganar, sobre todo de esta manera, como más le gusta al Colocolino, de atrás, sobre todo dar vuelta un resultado, así que nada, muy contento, ahora se va a poder trabajar más tranquilo durante la semana. Mala fortuna en algunos partidos, sobre todo con el partido que es Audax, que nos empatan al último minuto, y nada, no podíamos quedarnos con las manos vacías, así que logramos el objetivo que era clasificar a una Copa Internacional. Hemos tenido mala fortuna en algunos partidos, que nos han empatado al último minuto, hemos tenido muchísimas ocasiones en varios partidos, no hemos podido concretar, y ahora pudimos dar vuelta un resultado que era muy complejo para nosotros, así que muy contento por el equipo y por el cuerpo técnico. El balance es positivo, lógicamente, no veníamos consiguiendo triunfos, y hoy en día nos pudimos sobreponer a una derrota que en el primer tiempo creo que fue bastante injusta, pero lo pudimos levantar el segundo tiempo y nos vamos con un triunfo que fue bastante merecido. Estábamos de cerrar el año dentro de lo posible bien, porque lamentablemente no hemos tenido un segundo semestre en el campeonato a la altura que esperábamos nosotros, hoy sabíamos que era una final con Guachipato, acá en su casa, sobre todo que el que ganaba se iba a poner ahí cerca de la clasificación a la Copa, y hoy en día sabíamos que era de vital importancia este triunfo, entonces nos vamos bastante contentos, nos merecíamos un triunfo así, creo que no ha sido todo malo este segundo semestre, y hoy en día, hoy, perdón, demostramos que dentro de todo hay cosas positivas. Fue un segundo semestre, insisto, muy complicado en el campeonato nacional, en el cual no hemos estado a la altura de lo que esperábamos, Colo Colo, con el plantel que tiene, tiene que estar luchando en los primeros lugares para salir campeón, y no fue así, lamentablemente ocurren estas cosas en las cuales no te puedes encontrar, con un buen resultado en algunos partidos, pero hoy demostramos que tenemos buen equipo, y supimos sobreponernos al mal momento del 1-0. Es un triunfo muy importante para nosotros, efectivamente, después de mucho tiempo volvimos a ganar, y a tener un poco esa suerte que un poco nos faltaba, y al mismo tiempo jugar con la personalidad, con la jerarquía que tenemos, así que es un triunfo muy importante para nosotros. Nosotros nos concentramos sobre todo en estos dos partidos, que los consideramos como dos finales, bueno, esta es la primera, y lo ganamos después de ir con el resultado adverso, y jugando correctamente el partido, así que vamos contentos, y de vuelta a prepararnos la semana para la última final. Vuelvo a repetir, nosotros nos centramos sobre todo en el objetivo que nos quedaba, que es la sudamericana, obviamente que Colo Colo tiene que pelear todos los campeonatos, no se dio por diversos motivos, pero nos quedaba esta, y en eso nos centramos con los jugadores, que para terminar bien el año necesitábamos de estos dos triunfos, bueno, lo conseguimos primero, y ahora vamos a pensar en el segundo, y luego será lo que tiene que ser.